Música Seguimos con todos ustedes, vamos a mensaría de texto Buen día Gerardo, los camiones cisterna al servicio de la alcaldía amenazan con parar la distribución de agua en los barrios y caceríos Entonces, la cuenta es que no les pagan Pero quien paga eso, hidrolara o... Hidrolara o la alcaldía Que por cierto con el tema de agua ya va, no se me jurungue Con el tema de agua de lara, las alcaldías no han dicho esta boca es mía, ellos son socios de hidrolara Digo yo, pues no se, pues si yo soy socio de un negocio y le meten la mano yo tengo que preguntar, por lo menos Por lo menos, buenos días Gerardo La señora María Silva ganó en las elecciones por catedral en Andrés Bello 1 La estamos esperando para que vea todo lo que necesita la comunidad Bueno, buenos días, saludos al ingeniero, no lo vi trotando hoy, abundo, lo tienen chequeado No, yo trato martes, jueves y sábado Ok, protesta en la 38 con Ribereña por agua, hasta ahora Increíble, vale, increíble Bueno, estamos hablando de zona sísmica, barquisimeto, puedes mostrarnos, sí, porque si no empezamos a hablar de agua, otras cosas se nos va el tema Zona sísmica, barquisimeto, de barquisimeto, dijiste que tenías la de barquisimeto allí Aquí está, aquí está, si le enfocas Esta es la microzonificación sísmica Los colores, según la leyenda, establecen la profundidad que hay de espesores Son variables y varían desde 0 hasta 280 Entre todo este ámbito, esta zona que ustedes ven acá, entre amarillo, rojo y morado Es Palavecino, es Caudare Y morado, que tiene como zona 9, son las 9 zonas 7 están acá en barquisimeto Y estas dos, la 8 y la 9, están acá en Palavecino ¿Por qué tiene Palavecino este color morado? Bueno, porque Palavecino es el mismo clasificación de suelo de los palos grandes Donde hubo la ocurrencia de aquel desastre en Caracas, bajo el terremoto de 1967, del 29 de julio del 67 O sea, la zona de Palavecino La zona de Caudare Caudare Centro Caudare Centro, Parroquia José Gregorio Bastida Y una parte de la Parroquia Agua Viva Entonces, ahí hay espesores de más de 240 metros Es por eso la importancia Por placas tectónicas O sea, no, no llegamos a la roca No llegamos a tocar a la roca Cuando nosotros establecíamos en las zonas, en las macrozonas sísmicas Quienes eran los que tenían menos incidencia a un evento sísmico Era porque estaban retirados de esos 100 kilómetros de la franja de falla Y porque también sus suelos son rocosos Que son más resistentes Donde uno puede proyectarse al momento de fijar una edificación ¿Me explico? Sí, pero estoy visualizando Entonces, ¿qué hacer en Agua Viva? No, no, vamos a seguir el tema No, seguimos manejando, no Hay capacidad de conociendo ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora estamos profundizando Ahora cuando, a medida que avanza la ciencia, avanza la tecnología Pues nosotros también en eso avanzamos Sí, pero esa va a ser una inversión más grande Para esa ciencia y tecnología No, Gerardo, no Inclusive vamos a ser hasta más efectivos ¿Por qué? Porque en una tipología de macrozona Por ejemplo, para Barquisimeto, macrozona 5 Ok, calculamos, hay unos espectros de diseño Elásticos de diseño para ese tipo de zona Entonces, los edificios que dan Según lo tengamos nosotros para edificaciones Van a tener una relación Acero concreto De columnas De tamaños de vigas De carga Con la microzonificación sísmica En una zona De la microzona A lo mejor ese edificio Va a ser De menos relación Claro Porque ya lo tengo ubicado No, no Pero es que ya Ya va Ya, ya, ya Es que el tema no es Este, la construcción El tema es que Va Se va a necesitar de mayor tecnología Para construir O sea, que chévere que tengamos los estudios No, no, no El conocimiento es genial No, no, de mayor tecnología no, Gerardo No, no va a ser así Estoy equivocado Sí, exactamente Estás equivocado De mayor tecnología Se pudiera aplicar Si Conociendo Que aquí está Para que enfoquemos Dónde están las trazas de la falla Porque sobre la traza de la falla No se construye nada No está permitido En ningún país del mundo Tú puedes Hay manera de saber La traza de la falla Claro, aquí están Ah, pero ya va Pero ya va Ahí está Bueno, aquí Cabudales Pues viene por Agua Viva Y por qué esta viene por Agua Viva Y parte aquí Porque esta es la que viene Por donde está el La vía Río Claro En el sector del desecho Kilómetro 12 Que ahí es donde sería el desvío Ahí es donde hay el desvío Bueno, esa es la prolongación Y aquí viene Está enmarcada Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Un ingeniero Un profesional de la ingeniería? No va a calcular sobre esta falla Porque ya la tiene ubicada Entonces Esta zona No es de crecimiento seguro Exacto, allá voy Entonces el terreno Que era para el mercado De Cabudales Ahí en la autopista Que lo expropiaron Para hacer casa ¿Con razón no han hecho nada? No, Gerardo No, no No tiene nada que ver Una cosa No necesariamente no No pregunto Mira, ahorita En los estudios que hicimos Gracias a Dios Ninguna edificación Aquí en la ciudad de Barquecimiento Y en Palavecino Está sobre la traza De la falla Esa Esa es la historia Esa es la historia Entonces para que tampoco alertemos Lo está diciendo el vicepresidente Del colegio de ingenieros De Estado Lara Que ni repite por favor Que ninguna edificación Este Sea popular O sea edificación De personas pudientes Porque eso Eso no tiene miramiento Estrato social No está ubicada Encima de la traza De la franja Entonces Esto va a ser una herramienta Muy importante Para los municipios Es de ahí la importancia Y este Va tomado de la mano Con el pedul Ajá El plan de desarrollo Ya voy para allá Todo eso Ya eso Se amalgamó Pedul Claro ¿Y dónde está ese estudio? Yo quisiera verlo Es que esto por norma Entra de una vez Ok Pero eso no es El dominio público Claro que sí ¿Y dónde lo podemos Está googleado? Ya no Y más Y salió A consulta pública Salió la de Palavecino Y salió la de acá Sí Julio Pero es que el tema Es que cuando dicen Consulta pública Se reúnen cuatro cipotes En un solar Y dicen consulta pública Y la gente Realmente no la conoce Cuando yo digo Ponerlo público Es ponerlo online Es que está Tiene que aparecer online Tiene Claro que sí Claro que sí Para hacer la consulta Una cosa que esté Y otra cosa que esté Claro que son consultas públicas Y fíjate Con esa consulta pública Y nosotros estuvimos en Palavecino Y en Palavecino Hubo dos reuniones Donde estaba el representante De Ah ya ya Pero que nos vamos Se nos acaba el tiempo Y yo quiero Estamos en Caudares Y aquí quiero también mostrarte Vamos a Barquisimeto Ajá bueno Barquisimeto Barquisimeto Y quiero mostrarte rápidamente acá Porque yo sé que tú vienes de aquí Porque vas a decir Qué bueno que por acá Bueno fíjense ¿De dónde? Ah porque vamos a pasar Por la zona donde voy a pasar Vamos a tocar la Uruguay Y pum Claro Claro Fíjate cómo es Ahora la tecnología Esto es la Todo lo que es El mapa de susceptibilidad Todo lo que es Barquisimeto Que es una meseta Esto es todo Barquisimeto Todo lo que es La meseta Y cómo es susceptible Barquisimeto A los movimientos sísmicos Y el más susceptible Que está aquí con Con rojo Viene Este sector que está acá Es el distribuidor El Garabatal Fíjese Toda la parte sur Que tú lo nombraste Ahí en el Cuando ubicaste eso Me dice Todas las fallas están Mira Barquisimeto Está más en la parte sur Bueno Y aquí con Catena Con lo que estableció Fumbici Que dice Que todo el talud sur De la ciudad de Barquisimeto Es susceptible a deslizamiento Por Por eso es que no hay que construir Por infiltración No Por infiltración De agua Por filtraciones de agua Y eso fue lo que sucedió En Poa Poa Y fue lo que sucedió En la Uruguay En Poa Poa Por Poa Poa Aquí en Parque Real Parque Real Exactamente Poa Poa Por las filtraciones En algunas partes De tuberías de aguas negras Pero la mayormente Era en los tanques De reserva de agua De las personas De los habitantes De las piscinas Por toda esta susceptibilidad A filtraciones Y en la parte de acá Del sur Donde está 13 de abril La Uruguay Y en la zona de la Uruguay Igualmente Por filtraciones De lo que hablábamos La otra vez En el programa anterior Cuando estuvimos acá Que yo te decía Que las personas Allá hicieron Sus viviendas Habían Esas tomas Hechas De manera Este Si se quiere Artesanal Y había las filtraciones Artesanales E ilegales En algunos casos Sumideros La misma Naciente del Pozo Pololo En la zona Todo eso Por eso Es que el Uruguay Era un disparate Y no vamos acá Era un disparate Era un disparate Y eso No necesariamente Ahorita tiene el proyecto Falcón se lo lleva En su récord personal Que yo te lo Que te lo Te lo había comentado En ese entonces Y ya está Establecido Ahora bien Eso es lo que nosotros Queremos ahora Ir Ahondando Porque La variable De la sismo resistencia Que es la que tenemos Es la capacidad Que nosotros entonces Los ingenieros Calculistas Tenemos Para Calcular Esos edificios Que puedan soportar Unos sismos De magnitud Establecido Vamos a la pausa Julio Porque nos queda Barquisimeto Ya nos metimos En agua viva Ya anduvimos por allá Pero para Barquisimeto No hemos venido Ni zona norte Ni nada que esto Al regreso más Con Julio Gutiérrez A la mensajería de texto Ya va que esto está caliente Por aquí La gente está preguntando Vamos a contestar Buen día Gerardo Hoy la comunidad Sector Centro Santa Lucía De Llaritagua Tiene 20 días sin agua ¿A qué falla se deberá? No es una falla sísmica Eso estoy seguro Y por lo menos Aquí no están Pero puede ser una falla De otra cosa Buenos días Muy bueno el programa Y con las aplicaciones Ingenieros Que debe recomendar La contratación De proyectistas Para evitar La construcción Si hay que hacer El trabajo Bien Buen día Gerardo Hace más de tres meses Pusimos la denuncia Sobre las cloacas Que están tapadas Por aquí En la 24 Entre 27 y 28 Nada que viene Hidrolara Y queda 8 cuadras De la alcaldía Y de la gobernación A que no saben seguro Vamos a la pausa Ya venimos